¡Hey Tito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Osito Tito, ¡Feliz Navidad! ¿Que quieres felicitar la Navidad a nuestros amigos? ¿Que quieres desearles un año lleno de aventuras, como la de la Gran Carrera o como la del Castillo Misterioso? ¿Que tendremos nuevas aventuras tuyas para el año que viene? Amigos, ahora sí, ¡Feliz Navidad a todos! Y recordad, este año disfrutad de una Navidad de cuento. ¡Un abrazo!